Oye, ¿qué voy? ¿Tú más carry? ¿Pero? ¿Digo? Digo bien medio, pero... ¿Sabes que ahora es mid? Pues nada. Ya... ¿Y quién es el otro core? Patrick. Voy a doblar el MR, me llega al pool. Puede ser que se muera acá el silencerá. Habla, ¿tienes algo? Yo te veo, ¿no? Eh, nada, nada, vete, vete nomás. ¿Por dónde? Está bien, estoy con reje lleno y todo. Ya tengo botes. No te olvides, si lo puedes amarar lo amarro. Ya no vas a poder ir ahí. Tranqui, tranqui, ya está bien. Cúrate atrás tu clarity al toque. Porque va a llegar y te va a descansar el mundo. ¡Athá! ¡Cúrate! A, 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 no costará nada, jajajajajaja. No, sólo ven a tener que negarse al otro. No, no van a poder controlar a los que tienen botella. Ok. Puedes, para atrás amáralo. A cualquiera. Me matamos Me da un torre Me voy a dar Bounties, 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 corre, corre con tu vida No tienes TP No tienes TP, vamos a ganar las 4 ¿Tienes amarrada? Amáralo, amáralo, amáralo Amáralo, amáralo ¿Cómo te vas a dejar ganar? No importa, no importa, era difícil Lo amarras, lo amarras, lo amarras Al wish, al wish ¿Dónde lo voy a ir? El choco, el choco Te puede despelear No importa, no importa, no importa No importa, no importa Ahí está uno, Bucer Deja de Estoy TP, ¿eh? Si alguien más puede TP ahora, Bice Sí, ahí está, sí, ahí está Ahí está el sniper Ahí está el sniper No me ataste ya No me ataste ya No me ataste ya No me ataste ya Patrick, tú no te ves A tu ahí tienes que ganar level, vamos No te necesitamos No te voy a dar a 7 para gritar, eh Ni bien tengas cobras de nuevo, muévete ¡DAL! No te metes en el par de ahí Vete, vete, vete Vete, vete, vete Ya creo Estoy muerto, estoy muerto No me ataste No me ataste No me ataste Patrick, TP arriba Yo estoy vio ¡Estoy vio! Ocultate aquí Ocultate aquí Ocultate ¿Puedo TP ahí? No, 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 no va a TP ni cagando Te ha sacado brujas Ocultate acá nomás Ocultate realmente De depender Yo moría Pero estaba muy contra No, 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 yo me abrí precisamente Para que no caiga el caster Puchea, puchea ahí arriba Patrick Estaba acá, está escondido Y se le dio el pangoling Si no me cae, está bien ¿Lo levantas? ¿Lo levantas? ¿La otra cuadra? Tiene bien, mira Loza Si, pero yo quería TP Yo quería TP primero, pues El lag TP antes No se ve que tenía tanta inteligencia Tiene el equipo Tiene el equipo Tiene atrás, eh Mira atrás, mira atrás Mira atrás Vete, vete, vete Vete, vete, vete Te acuerdo, te acuerdo Joder, esperé en 3 segundos Perdón Ocultate 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 Si, no se ve ni TP Ocultate No se ve ni TP Ocultate ¿Dónde has plantado Cobras? Lo maté Ya No le... No se si vale la pena ¿Has plantado arriba, Patrick? No, ni nada Ya Ya No se me importa Ocultate Lo maté Siguiente No se ve ni Vete Aca Aca Al toque Mira, ahí está la Crobel Tengo la maldición Tengo la maldición Tengo la maldición Podemos quemar a uno con esa maldición Uno que se... Pero tranqui, pasa si tiene guard acá No tiene brujas, tenemos que pelear Ah no, ya tiene Creo que se muere Acá arriba Tengo una ahí Se puede Cuidado, cuidado Están por acá Entra Cobra, Space Patrick ¿Qué estás esperando? Ay, ay, ay Están encerrados RGT, RGT Se puede Se puede Ahí se puede, se inicia que llevo en el segundo No tiene cáncer Claro, está lo cáncer Claro Mira lo que tiene Estaba salvado Estaba salvado Defende No va a matar yo cuando la policía Igual No te pese así Contigo yo puedo matar, hace rato te estoy llamando Debes caminar a mi lado nomás Ese es el único que me va a hacer caso Ya sé cómo vas a ganar este baile Sube 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 A defender Cualquiera Te refieres a A los dos Suban Ya podemos pelear acá Está mal Vamos a llevar Cerro Acabamos 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 No Acabamos 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 Mira el patrillo Acabamos 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 5 segundos Como estaban diciendo, está encerrado ahí. Oye, va. Sí, te voy a hablar. Ya, normal. Ya, normal. ¿Qué hablan, weón? Está hablando, weón. Es así, así vamos siempre, weón. Y eso está mal. Debemos hacer algo, weón. Pero hay que ordenar bien las líneas, nada más. Y digo, amáralo, amáralo, ¡amáralo! ¿Qué te va a hacer, weón? A ese rato tienes que amarrarlo, men, sin miedo, weón. ¿Qué te va a hacer? No, no, no. No te va a morir el carro. Cuidado, Tim. No, no, no. Si nos salimos igual, también. Puta, weón. Calle, te he dicho varias veces que te muevas conmigo con las cobras. Mira, esta roja es así. Uno tiene que ir medio. Yo tengo que ir HC. Y abajo. Patrick, que vaya 3. Yo voy su por 2. Dale la cuenta a vos. Mira, hay salud. Para hacer algo de mecha. Que Patrick, me manda mi pincho. O sea, el que está abajo. Como queda. Como hacemos. Tranquilo. No, no. Las páginas de filmar. Espera, espera, espera. Yo también quiero pensar como hacemos. Es lo que yo dije, pues. Que puede ser bien. Es lo mejor, porque un equipo intenta cambiar. Pero no tiene niveles. Mejor que vaya en medio. Te dan niveles. Ya. Y como lo hacemos? Que abajo, 3 o que dual? No, yo digo que mira. No, dual está. Mira, weón. Está igual. Me queda un paro que fuera mal, weón. Que sea con Day Panther, hermano. No, ese no es el problema. Que buscara. Que buscara. Que buscara. Ya les dije. Que buscara. Yo costaba doble bastante. Siempre me dejo una mierda. Me cu**. Tengo que jugar solo, 22, así. Me cu**. Y al 10. Solamente tienes que hacerle caso a uno, weón. Al que, al que depende del héroe, pues. No, no, no. Háganle caso a uno, weón. Te voy.